En el Centro de Empleo y Emprendimiento de Ocaña, en coordinación con el CEN y la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento, se realizó capacitación a las diferentes asociaciones de distintos sectores sobre cómo orientarlos para la presentación de proyectos innovadores que buscan el desarrollo para el municipio. Los sectores que están siendo invitados a la tarde de hoy son de diversas áreas, están en las áreas de servicio, las áreas de producción, las áreas de transformación, no solamente productos de comida, gastronómicos, sino también lácteos, también estoy viendo muchas personas que tienen que ver con el tema de producción en confección y calzado. Entonces están toda la gama de empresas que tienen esa esperanza en tener un apalancamiento por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y también del apalancamiento que viene siendo efectivamente y en muy buena mano por parte del Secretario de Desarrollo Económico del Departamento. La capacitación fue orientada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en temas como emprendimientos, lo que busca que las empresas que funcionan en la región tengan una visión más amplia del mercado donde se desenvuelve y por qué es tan importante estar informado en estas áreas. Estamos viendo la sensibilización de la oferta institucional por parte del SENA en lo que tiene que ver con el tema de la unidad de emprendimiento. La unidad de emprendimiento tiene una serie de servicios, no solamente del Fondo Emprender, sino una serie de otros servicios, como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA tiene otras expectativas también en temas de emprendimiento. Y el tema de emprendimiento abarca no solamente acceder a unos recursos, sino también un tema de formación, de aperturas, de iniciativas que tiene esta institución para el beneficio de otras unidades productivas que apliquen a estos fondos que tiene esta entidad. Entre tanto, la Secretaría de Desarrollo Económico continuará fortaleciendo los procesos productivos en el departamento.